Yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota, estoy burlao, punto com, Monky Brad, este lao, y aquel lao no se, me quite, estoy burlao, punto com. Esto es lo nuevo, se llama Cuarta, dale luz. En el YS. Cuarta, cuarta. Y la reña es bien brillar, tranquilo me monto, tranquilo me monto, prendo el aire y vamos a janguear, peco la paca, peco la paca, con dinero pa' gastar ya, pero nada me hace falta, lo que te voy a hacer me da, yo falta mi plata. Y la reña es bien brillar, tranquilo me monto, tranquilo me monto, prendo el aire. Ya yo te olvidé, mami, y te superé, mami, ya yo te olvidé, y te superé. Ya yo te olvidé, mami, y te superé, mami Ya yo te olvidé, y te superé En amor, el que te pone La que, la que, la que, la que, la que, la que